Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video de Kuwait. Y chicos, claro que sí, por fin tenemos en nuestro canal el revisado de la aplicación Clubhouse. Es una aplicación que llevo usando ya varias semanas, que fue creada, si mal no recuerdo, a mediados del año pasado y que gracias al tiempo que la han dedicado los desarrolladores, las inversiones económicas que ha tenido y toda la buena acogida que ha tenido por parte de la comunidad, crece cada día más. Es una aplicación que de momento el acceso a ella está por invitaciones, en la descripción del video les dejaré un enlace de un canal de Telegram donde pueden adquirir algunas de estas invitaciones mediante una cadena que se ha creado para que cada vez más usuarios entren a esta plataforma Clubhouse. Y también comentarles que Kuwait va a tener un espacio de debate todos los viernes a las 8 de la noche en el cual todos están invitados a participar junto con Railab e invitados que tendremos todas las semanas para debatir, generar opiniones, dar soporte o todo lo que quieran en este chat room que va a tener Kuwait todos los viernes, recuerden, a las 8 de la noche. En la descripción de este video les dejaré el enlace de invitación a la aplicación, o sea, a nuestro chat room de Clubhouse. Y bueno, vamos a comenzar ya de una vez con el revisado de esta aplicación y recordarles que en este video vamos a estar haciendo el sorteo de una invitación a esta red social. Pero antes del revisado, vamos con la intro y comencemos con el video. Bueno chicos, y vamos a comenzar ya de una vez con el revisado de esta app Clubhouse. Como ven, la tengo aquí en la parte de abajo. Miren qué icono más interesante tiene, diferente al resto de las aplicaciones no usa una iconografía tradicional, en este caso usa el rostro de una persona. Esta aplicación se actualiza varias veces en la semana. Una vez abierta la aplicación, aquí en la parte superior izquierda tenemos esta lupa que es para buscar club o personas que estén ya dentro de la aplicación. En este mensajito de aquí tenemos las personas que podemos invitarnos mediante nuestros enlaces de invitación, que en este caso yo tengo cuatro, ya tengo dos enviados, me quedarían dos más. En el transcurso de los días, según lleguen más followers, más seguidores a mi cuenta, el algoritmo de Clubhouse se encargará de darme más invitaciones para poder seguir repartiéndolas. Recuerden que en este video tenemos el sorteo de una de estas invitaciones para formar parte de la comunidad exclusiva de Clubhouse. Si venimos aquí al calendario nos va a permitir poder ver la programación, de cuáles salas van a estar disponibles y en qué día. Y si tocamos aquí en el botón de más, vamos a poder crear nuestra pliopracial, o sea nuestro propio evento al cual podemos invitar a varios de ustedes. Recordarles que el viernes a las 8 de la noche, todos los viernes vamos a tener un debate en Cuba Geek, aquí en una sala de Clubhouse llamada Hablemos de Apple. Están todos invitados a participar en esta sala que vamos a estar creando todos los viernes a las 8 pm, que no se les olvide. Aquí si tocamos podemos entrar directamente en una sala pero no es el objetivo. Vamos a ver nuestras notificaciones. Aquí encontramos a personas que nos siguen o que podemos seguir o ignorar. Y si tocamos aquí vamos a ver las personas de las que conocemos que están disponibles en esta aplicación y que están en diferentes rooms en estos momentos charlando o platicando. Pero vamos a proceder a crear una sala para que ustedes vean cómo funciona. Voy a crear una sala cerrada. Voy a buscar aquí a Edi Puyol. Vamos a invitar a Edi Puyol, a COPE, que muchos deben conocer. Vamos a invitarlo a esta sala y vamos a hablar con él. Vamos a compartirle esta invitación a COPE por aquí mismo por Telegram. Vamos a enviársela para que él de una vez entre y puedan ver cómo funciona más o menos esta aplicación. Esperamos unos segundos a que COPE entre. Déjame escribirle para decirle que bueno que ya tiene invitación. Y vamos a esperar a que COPE entre para a la sala para poder platicar con él. Dime, loco, ¿cómo estás? Aquí. Creé esta pequeña sala para que los suscriptores de mi canal de YouTube, que estoy haciendo un video en estos momentos sobre Clubhouse, pudieran ver cómo funciona. Ahora estaba en la parte donde estaba creando una sala para que pudieran entrar y ver cómo funciona esta sala, cómo funciona lo de invitar a una persona a tu sala. Les estaba comentando que todos los viernes a las 8 pm vamos a tener una sala, un Star Room, donde se va a llamar a titular Hablemos de Apple y donde vamos a estar ahí debatiendo con Raico de Raid Lab, contigo, con varios invitados que vamos a tener poco a poco y para que puedan participar y saber su opinión sobre el ecosistema de Apple, sobre esta propia aplicación, etcétera, etcétera. ¿Y tú? ¿Cuenta algo para que ellos vean la calidad de audio que tiene esta aplicación, etcétera, etcétera? Vale. Recientemente tú sabes que tú me diste un MyTrackback. Sí. Pues solucioné el mayor problema de diseño que tiene, que es que es poco ergonómico en el sentido de que te obliga a tener la mano muy plana, te obliga a pronar el brazo, lo cual te puede llevar a pinchazos del nervio. Bueno, esto lo arreglé hace poco con una base que hice y estoy probando que me lo cambia a 10, me pone el mouse en una inclinación de 10 grados. Qué bueno. ¿Con qué lo hiciste? ¿Con la impresora 3D? Estoy solucionando un pequeño error de diseño. Sí, lo hice con la impresora 3D. Estoy solucionando un pequeño, gran error de diseño que tuvo Johnny Ive, pero son cosas que pasan. Y bueno, de la aplicación, ¿cuál ha sido tu experiencia con esta aplicación de Clubhouse? Bro, esta es la segunda sala en que estoy. La otra sala, tú también estuviste, que fue la que hizo Alan. Sí. Esta fue la aplicación, la otra fue con Alan y a serio, mi experiencia está ahora ha sido buena, no he tenido mucho tiempo para testearla. Pero la calidad de audio es buena, ¿eh? Sí, la calidad de audio es muy buena. O sea, es muy buena al nivel de ser tan buena como Discord. Sí, ¿eh? Sí. Y bueno, Cope, ya. No, gracias por aceptar la invitación aquí a la sala para mostrarle a los suscriptores cómo más o menos funcionaba esta aplicación. Y bueno, ya sabes, estás invitado el viernes a la sala que vamos a tener todos los viernes a las 8 p.m. a que participes con nosotros ahora que te estás adentrando un poquitico en esto del mundillo de Apple. Ok, brother, perfecto. Muchas gracias. Bueno, y desde aquí a todos los suscriptores que quieran hacer algún tipo de accesorio para sus equipos de Apple, Cope cuenta con una impresora 3D y ofrece el servicio para quien lo quiera. Así que ya saben, se ponen en contacto con él a través de Twitter o a través de cualquiera de sus redes sociales y lo pueden contactar ahí. Él me hizo una base para la MacBook Pro mía. Estoy muy contento con ella. Bueno, ya pudieron ver cómo funciona. De todas maneras me voy a quedar aquí ahora dentro de la sala para que puedan ver que aquí tenemos la opción de, si le damos donde dice Lift Quietly, lo que vamos a hacer es salir de la sala de una vez. Si tocamos en esta opción vamos a poder mutear el micrófono para en caso de que estemos conversando con más personas no interrumpir con un sonido, con una llamada como la que le entró a Cope ahora, etcétera, etcétera. Y si tocamos en el botón de más vamos a poder agregar a personas. Que sean amigos nuestros ya en esta red social y compartirles un enlace para que puedan entrar a la sala y compartir con nosotros. Y si tocamos en este botón de aquí lo que va a hacer es, en este caso como estoy yo solo en la sala no va a funcionar, es poder levantar la mano para de una manera muy educada se te conceda la palabra, puedas participar de la charla y luego se te vuelve a mutear para que sigan hablándolo en este caso los creadores o moderadores de la sala. Como ven es una aplicación muy sencilla, en este caso yo creo una sala cerrada a la cual solamente se puede acceder por enlace de invitación, pero bueno vamos a salir de la sala para mostrarles otros apartados de la aplicación. Si vengo aquí al apartado de mi cara van a ver que bueno está mi perfil, con los followers que tengo, con las personas que me siguen, aquí están los ajustes, que tiene poca información pero bueno hay más o menos para que eso, aquí pueden ver los interesados, o sea los intereses míos dentro de la aplicación y seleccionar que les interesa a ustedes y así varias cosas. Y si venimos a esta parte de aquí nos va a mostrar las personas como ven que están activas en este momento. Hace unos minutos estuve en una sala de Jonathan de Apple Tech donde estaba invitado Albert y ahí estuvimos debatiendo un ratico. Y nada, más o menos por arriba es esto lo que quería comentarles de la aplicación, que vieran la interfaz, cómo funciona, recordarles que en este video vamos a estar haciendo un sorteo de esta aplicación, recordarles que es una aplicación exclusiva para usuarios de iOS o iPadOS, no está disponible ni siquiera para MacOS y tampoco para Android. Y nada, que nos da la posibilidad de entrar a cualquiera de estas salas, como pueden ver, voy a entrar a esta misma para que vean que ahora mismo están debatiendo y van a ver como en la charla está todo el mundo participando y se puede ver en tiempo real, no ve los followers, las personas que están siguiendo, los moderadores y otras personas que están dentro de la sala. Vamos a salir, este era el debate que les comenté en el que estaba hace un rato y bueno como ven estaba ahí, entre los 15 que estábamos ahí, estaba entre los moderadores y ya, hasta aquí el revisado de esta app, no hay mucho más que mostrarles, recordarles que el viernes a las 8 pm vamos a estar haciendo hablando de Apple, el Start Room de Cuba ahí, están todos invitados, de todas maneras les voy a dejar en la descripción de este video un enlace para que puedan entrar a un canal de Telegram donde pueden adquirir alguna que otra invitación. Bueno chicos, como pudieron ver esta aplicación Clubhouse cambia totalmente los paradigmas que teníamos sobre lo que es una red social, está dotada de una visualidad y de una calidad de audio increíble, por el momento es una aplicación exclusiva para los usuarios de iOS y su entrada es exclusiva por invitaciones. Recordarles que en este video estaremos haciendo el sorteo, dejé el código en alguna parte del video, el cual tendrán que agregar a la descripción de este video para ser el ganador o ganadora de una invitación para participar en esta red social. Recordarles que todos los viernes a las 8 de la noche vamos a tener una chat room sobre tecnología, sobre Apple específicamente junto con RaiLab, el creador del proyecto, RaiCo, donde vamos a tener invitados cada semana y donde van a poder debatir y conversar con nosotros y con otros usuarios de la comunidad de iOS de Cuba y del mundo. Ya saben, si quieren más contenidos como este, suscríbanse al canal, activen la campanita y nos vemos en próximos videos.